Bienvenidos a una nueva vía de prueba del Turismo Cars. Hoy tenemos parte de tormentas y aparte de moscas, tenemos una vía de prueba. Otra lavadora, sí. Hoy te vamos a contar todo del Tesla Model S y su polémico volante. Empezamos hablando de la estética, del diseño. Y aquí la verdad Tesla Model S lo sigue vendiendo. Lo vende desde el 2012 y el último gran facelift fue en 2017 con una pequeña aplicación en 2021 donde se reestructuraba la gama. Luego encontramos más. La verdad es que tenemos un diseño en la parte delantera muy estilizado. Y aún se sigue viendo moderno. Aunque el coche haya mantenido muchos rasgos maestros desde hace 10 años e incluso desde hace más de 15. Podríamos decir también porque este coche llegó a ser prototipo por allá de 2009. La verdad es que es un coche. La verdad es que en el lateral es donde se nota más ese diseño. Esa forma muy estilizada, muy aerodinámica. Es de los mejores coches en cuanto a aerodinámica. Tenemos las manetas retráctiles. Esa es la curiosidad, ¿no? Está muy bien. Y en la parte trasera pues la verdad tenemos los traseros unidos pero no por una barra. Unidos por una barra, sí, pero de plástico. Y la verdad pues eso es lo que podemos decir. Diseño muy hecho para ahorrar, ¿no? Diseño hecho para la aerodinámica. Y las dimensiones pues este coche mide 5,02 metros de largo, 1,99 metros de ancho y 1,43 metros de alto. Y la batalla, la distancia entre ellos, se coloca en 2,96 metros. Estamos hablando de un coche que tiene las dimensiones de la nueva generación del BMW Serie 5 para hacerse una pequeña idea. Y ahora vamos a hablar de maleteros que tienen los. Todos los Tesla de momento tienen dos maleteros. Empezamos por el de atrás que homologa una capacidad mínima de 709 litros. Muy, muy buena. ¿Cómo se nota? La ausencia de bandeja y el porto trasero porque no se dan. Es un liftback, ¿no? Un fastback. Lo que es una berlina, ¿eh? Con porto trasero. Punto. Y luego, abatiendo los asientos, tenemos una considerable capacidad máxima de 1,828 litros. ¡Balichoso! Y en el maletero de adelante, pues, parece una capacidad de no dañar. Pero tampoco está nada mal para albergar los cables y pocas cosas más. Estamos hablando de 89 litros disponibles donde en un coche normal estaría el motor. Y ahora sí, llegamos al apartado más polémico. En el minuto 3,40. Que en esa nacional, la nacional 3,40, está el tramo más peligroso. Y sí, pues, este también es el momento más peligroso de esta. Bueno, el interior, la nueva versión, ¿vale? La que se vende. Vamos a empezar por el volante. Esto no es nada común que un coche tenga varios volantes. Menos que no sea un BMW. Sí, pues, ahora mismo, ahora mismo, tenemos un volante redondo de serie y pagando, creo, como 200 euros, tienes el polémico volante Joke, que inicialmente solo era el único que había en la gama de Tesla Model S y luego también pasó a ser la opción básica y se lo ponían gratis en el otro volante. Pero de momento, bueno, se ha quedado así y bien que han hecho el primer volante redondo. Aunque, pues, tampoco te va a quitar muchos problemas del volante redondo respecto al volante tipo Joke porque Tesla ha eliminado todas las palancas y ahora tenemos muchos volantes, muchos volantes, jolines, macho, muchos botones en el volante. Y además, por si fuera poco, son táctiles y se cambian las marchas en la propia pantalla. Otra que ha ganado más de Tesla Model S, bueno, aunque sí que hay una opción secreta para cambiar las marchas a través de cuatro botones, pero bueno, ya eso, que os lo expliquen en el concesionario. O sea, es que todo, o sea, en el volante todo está, son botones táctiles. O sea, es que hasta el claxon está haciendo ponerlo de antes. Y bueno, en el volante tipo Joke, pues, tenemos una buena visibilidad del cuadro de instrumentos totalmente digital. Y bueno, y lo que más llama la atención, aparte del volante, es la inmensa pantalla de 17 pulgadas que en ediciones anteriores estaban en disposición vertical, ahora, aparte, desde 2020, está en horizontal. Y bueno, y pues, puedes ver desde el navegador, la radio, puedes escuchar tu música en Spotify, tienes incluso un navegador de internet, tienes juegos, incluso puedes conectar tu Xbox. O sea, es un coche muy completo, calidades, Tesla, y pues, nada más que decir, plazas traseras, pues, la verdad que plazas traseras no se van mal despacio. Tenemos una pequeña pantalla ahí, donde se puede controlar la climatización de la zona atrás, tenemos cargadores, la verdad que no se está mal. Y la plaza central, pues, no hay toneladas de transmisiones, pues, ya hay un proceso para ser eléctrico, pero sí que, yo creo que ahí es donde la gente más pone a su suegra, porque es la plaza donde menos se aguanta la gente y cosas que intentan. Vamos a hablar de lo que respecta al apartado dinámico. Bueno, pues, lo que tenemos que decir es que, a ver, en Ciudad, creo, en parte, está, en un coche, pues, diseñado para la ciudad, tenemos etiqueta a cero emisiones, puedes entrar por la almendra central de Madrid, ¿verdad? Y dice por la almendra central de Madrid, por todo Madrid, porque si no eres residente total, pues, te va a liar bien, gorda, que al año que viene, la M30 ya es zona de bajas emisiones. Sí, lo he dicho bien, bueno, que puedes entrar a las zonas de bajas emisiones, da igual si es la de Gandía, la de Valencia, la de Alcoy, la de Madrid, la de Barcelona, la de Tarragona, puedes entrar a las zonas de bajas emisiones. Y, bueno, en Ciudad, pues, la dirección, pues, es regulable, puedes poner muy blandita para maniobrar y si vas con el volante tipo yugo, pues, te aguantas haber comprado el volante redondo, que al final es lo que más cuesta, ¿no? El maniobrar con el volante ese demoniaco. En carreteras secundarias, pues, es donde más se agradece el volante tipo yugo, pues, ponerla de cierto modo atractivo, se endurece muchísimo y la verdad que como la mayoría de veces, como no hay que hacer grandes maniobras, pues, sí que te es una ventaja, o, bueno, más bien, añadirnos, no sé si ventaja. Uno también depende de la persona, pero, bueno, pues, la verdad que un coche es fantástico, o sea, si neumáticos, puedes poner más alto, más bajito, entonces, podemos tener un coche polivalente, excepto para off-road, pero sí que tenemos un coche bastante versátil y polivalente en ese aspecto. Un poco como un Citroën Santia, y, bueno, la verdad que, bueno, no nos jodan mucho el comportamiento del Tesla Model S en carreteras secundarias, así haciendo una conducción deportiva. Y en autopista, pues, a ver, es donde más ha sido diseñado este coche, el confort que te brinda es excepcional, el silencio, bueno, no han insororizado bien el coche, hay muchos problemas en el chasis, ya, al paso del tiempo, pero... Entonces, pues, hay que ir un poco con cuidado con esos temas, y ya, pues, el problema, aparte de eso de la soldadura del chasis, pues, es la infraestructura de la carga. Tesla, pues, sí que la tiene grande, tiene varias, con más de 50 supercargadores, muchos de ellos exclusivos solo para Tesla, pero, sí que, bueno, hay que hacer viajes en coche eléctrico, hay que planificárselo mucho. Y vamos a hablar de las versiones, también aquí vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de versiones y precios, ¿vale? Todo el equipamiento, prácticamente todo viene de serie en Tesla, solo pagas, pues, por el motor o por el autopilot, ¿vale? Pero el Tesla Model S más básico es el Model S a secas, que es tracción integral, tiene dos motores, uno en cada eje, tiene tracción integral, y que, pues, tenemos una potencia combinada, ¿vale? De 670 caballos, que la verdad, pasa la versión básica y ya está demasiado bien, y equipa llantas de 19 pulgadas, ¿eh? Es una cosa muy... Eso es codiciado, por decirlo. No sabría yo cómo... No sé, no sé cómo completarlo, ¿no? De 750 caballos ya, por la versión básica, que vale 107.490 euros, está un poco ahí en la franja de precios media, ¿no? De este segmento de lavadoras, de segmento E, segmento E, y ahora vamos a lo bueno, agarraos, que vienen en curvas con el Tesla Model S Play, iPad, Black, o como lo quieras llamar. La versión tocha del Tesla Model S, que tiene la friolera de 1020 caballos, que se generan a través de tres motores, dos detrás y uno para adelante, que llega a una velocidad máxima de 322 kilómetros por hora, aceleración de 0 a 100, de la más rápida que hay en el mundo, 2,1 segundos. Pero hay que hacer un poco de truco y tienes que esperarte más de un cuarto de hora para acelerar en 2,1 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Y esta cosa de aquí, el coche que ofrece más sensaciones al acelerar, uno de los coches más baratos en relación potencia-precio, podemos decir, que da desde 132.490 euros, o sea, un coche que tiene más aceleración que un Bugatti de 0 a 100, vale una décima parte y hay más, es familiar. Habría que pensárselo. Y ahora me mojo. Había dicho que había tormentas, ¿no? Pues no, yo mido, entonces no me puedo mojar. Venga, va, sí, me mojo, pero no literalmente. ¿Recomiendo este Tesla Model S? ¿Me recomiendo este Tesla Model S? ¿Cómo podemos explicar esto? Yo la verdad es que no... A ver... ¿Recomiendo este Tesla Model S? ¿Sí? Y no. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Matías se llama Elon Musk Strategy. ¿Por qué la recomiendo? Pues por si quieres un coche potente. Y que necesitas un coche eléctrico para poder entrar a la ciudad y quieres que sea... No te va a dar más de 150.000 euros. Esta es, creo que, su única opción. En cambio, no lo recomiendo porque los Tesla, en fiabilidad, son una patata. Son una basura. Mecánicos han denunciado que no llegan las piezas y sí que llegan merchandising, que debería ser algo menos importante. Entonces, por esto, Tesla es una maldita cagada y si valoras este motivo, no tienes que comprar ningún Tesla, ni Model S, ni Model X, ni nada. ¡Qué bien has hablado, hija! ¡Qué guapa que estás, mi vida! ¿Qué hicieron ahí? Bueno, y ahora os digo una cosa, una cosa.